Señoras y señores, y grábenme muchachos también esto, cada vez son más periodistas honorables, de esos de nombre, de renombre, los que generan fake news, noticias falsas para golpetear contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo no me puedo quedar callado porque mi pecho no es bodega. Hace rato veía que Héctor de Mauleón, este personaje que tiene espacios en periódicos de circulación nacional, un hombre que escribe libros, un hombre que es de las vacas sagradas del periodismo mexicano, puso un tuit que decía, ¿y esto? Con un dedito hacia abajo. No sé si por ahí lo tengan, Adriana, el tuit que decía, ¿y esto? Y dije yo, ah, cabrón. Pues, ¿esto qué? Pues es un video viejo. La persona que compartió ese video decía, a ver, mi querido INE México, el presidente haciéndole la campaña a los candidatos de Morena, ¿no es contra la ley? Esto fue entre ayer y hoy. Yo le contesté. Esto es un video viejo, Héctor de Mauleón. Es o se hace. No pregunte. Y esto, mejor investigue, que no es periodista.